En este fútbol de calle Don Guillermo Solís Presidente de la República Un gusto tenerlo acá con nosotros Don Guillermo Gracias por venir Por compartir con nosotros Estamos bien No, pero ustedes van montados Ustedes nos van a dar Don Guillermo Solís Señor Presidente Es un gusto Un tiempo cada uno Un tiempo cada uno Vamos a ver Vamos a ver Solita por acá Sol Guillermo Un pleno de Estados Unidos Me voy a prestar para tirado y después la mejenga Unas personas aquí en el barrio Me dijeron que estaban jugando una mejenga Entonces Voy para un lado con uno Y para otro lado con el otro Me parece fantástico Además estas conejas Me parece buenísimo Voy por el equipo ¿Cuál fue el primero? Tiene dos a uno Y dos para el otro Muchas gracias Ya él se va a poner ahí Se está preparando Ponemos a las espinilleras Los tacos Para 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 Nuevamente Señor Presidente Vamos a apostarme Otra vez Marcador El señor Presidente De la República Nada más y nada menos Compartiendo con todos los niños Y con todas las niñas No te quiero No te voy a quedar Vamos a apostarme Por acá Por acá Con larea No te voy a quedar Con larea Con larea En larea En larea Podós No te voy a quedar No te voy a quedar No te voy a quedar Venga Ven ¿Quién va a ganar? ¡Los Verdes! Yo voy con el equipo verde y vamos a ganarlos, por nada. Pero lo bonito es que participemos, que nos lo pasemos bien y que disfrutemos juntos, niños y adultos. El secreto, disfrutar, disfrutar. ¡Los Verdes! 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 La fuerza pública viene haciendo eso, son las comunidades más conflictivas. Y en medio del fútbol conversamos, damos consejos, hablamos de prevención. Y sobre todo hacemos visible un tema que es complejo, que tiene que ver con el tema de la agresión, con las drogas, con las armas, con la violencia. Y esas dinámicas, las convocatorias han estado bastante buenas y nos acercan muchísimo a esta gran población. ¿Se nos puede comentar hace cuánto hace este tipo de actividades y cómo han visto ustedes el impacto que han generado? Realmente tenemos ya 40 merengas con esta. Ha sido importante en Viveri de Pavas, en la 25 de Julio, en Carpio, ahora en Races. La respuesta ha sido buenísima, primero en la comunidad, pero también hemos hecho una convocatoria para que personalidades, artistas, futbolistas, organizaciones, empresas se involucren en este proceso. Y la verdad es que la respuesta ha sido importante. Y pues aprovechamos este medio para seguir convocando a todas las personas que quieran ayudar, que quieran traer y apoyar esa iniciativa. Lo único que hay que hacer es traer aquí tú y traer su mensaje de paz a esos niños que tanto lo necesitan. ¿La importancia de la prevención en las comunidades? Definitivamente que más que atender el conflicto, lo más importante es prevenir el conflicto, prevenir el delito. Esta es la población que más está sufriendo y la que más está en riesgo hoy en día con el tema de narcotráfico, con el tema de la violencia. Y tenemos todos como sociedad, como costalicenses, que hacer un gran esfuerzo por acercarnos, por demostrarles otro tipo de liderazgos, otro tipo de ejemplos, porque normalmente lo que ellos ven en esas comunidades es gente que da actividades ilícitas. Y me parece que detrás de estos liderazgos podemos recuperar valores y también poder marcarle a los niños el camino que deben de seguir. Perfecto, Juan José. Muchísimas gracias. Vamos a seguir viendo La Mejenga. La Mejenga, la Mejenga, la Mejenga La Mejenga, la Mejenga La Mejenga La Mejenga, la Mejenga La Mejenga, la Mejenga La Mejenga, la Mejenga Bueno, la Mejenga Bueno, muy bien, aquí mejengueando en el barrio, trabajo que hace la fuerza pública ahora para apoyar a los muchachos en estas comunidades, me parece una gran actividad, se junta y se hace la mejenga sobre la marcha, yo estaba aquí en el barrio, me invitaron y me vine para jugar, todo buenísimo. Qué calor, ¿no? Ahí adentro. Hola, Mercedes, estamos en vivo para el club de los presidentes, nos puede decir un mensaje de la experiencia, la vemos muy activa jugando y haciéndole la competencia también al presidente. No he venido preparada, pero había que venir listo para acompañar a estos niños jugando al fútbol, la verdad es que es una experiencia muy bonita con la policía, los niños y recuperando espacios que tienen que ser ocupados con los niños para compartir y convivir, así que una experiencia maravillosa y por supuesto preparada y hemos ganado de momento 1-0. ¿Qué les ha parecido el partido? Cuéntenme. ¿Qué han aprendido? El compañerismo, ¿verdad? A la hora de jugar. ¿Qué tienen que hacer los compañeros? Pasar la pelota. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que hacer usted con su compañero? Ayudarle al equipo. ¿Qué más? ¿Qué otro valor conoce? Hacer el gol. Hacer el gol, muy bien. ¿Qué otra cosa? Ayudarle a los compañeros. Ayudarle a los compañeros. Es más importante, ganar o participar. Muy bien. Si alguien comete un error, ¿qué hay que hacerlo? ¿Regañarlo o apoyarlo? ¡No! Apoyarlo. Apoyarlo. Si un compañero comete un error, ¿hay que regañarlo o apoyarlo? ¡Apoyarlo! ¡Apoyarlo, muy bien, muy bien! Recuerden, chicos, así tienen que ser en la escuela ustedes. Tienen que estudiar. Tienen que hacerle caso a los profesores, porque los profesores, los maestros, solo tienen cosas buenas para ustedes. Ok. Tienen que hacerle caso a sus padres. Así como le hacen caso al entrenador de fútbol, tienen que hacerle caso a sus papás. ¿Ustedes no hacen caso a sus padres? ¿No los oigo? ¿Le hacen caso a sus papás? ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¿Se van a acostar temprano? ¡Sí! Cuando dicen que hay que ir a almorzar, ¡almuerzan! ¡Sí! Cuando el maestro le dice que hay que hacer tareas, ¡hacen las tareas! ¡Sí! ¡Ah, bueno! Muy bien, ¿verdad? Cuando tengan algún problema, busquen a sus papás, a los profesores de la escuela, porque ellos están para ayudarles, chicos. ¿Escucharon? ¡Sí! ¿Escucharon? ¡Sí! ¡Ah, bueno! No tienen que consumir drogas, eso es malo. Si alguien les ofrece drogas, ¿tienen que decir qué? ¡No! ¡Ah, bueno! ¡No los oigo! ¿Tienen que decir qué? ¡No! Muy bien, muy bien. Si alguien los invita a formar parte de una pandilla, ¿qué tienen que decir? ¡No! ¡Ah, bueno! Muy bien, así me gusta. ¿Tienen que aprender a decir que no? Díganle no a las cosas malas, a las drogas, ¿les tienen que decir? ¡No! ¡Ah, bueno! ¿Al deporte? ¿Al deporte qué les tienen que decir? ¡Sí! Muy bien, al estudio, ¿qué tienen que decirles? ¡Sí! ¡Excelente! Porque con el estudio, ustedes van a ser grandes ciudadanos, van a ser grandes personas, van a ser personas de bien hotel. ¡Sí! ¿Me escucharon? ¡Sí! ¡Ah, bueno! Ok, perfecto. ¿Quieren seguir jugando? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, en esta actividad también se ha sumado Maynor Solano, un periodista que tiene una larga trayectoria en periodismo deportivo, exactamente. Sí. ¿Ese tipo de actividades, qué le parecen a usted, donde simplemente el deporte para alejar a los niños de la violencia? Bueno, me parece una iniciativa fantástica del Ministerio de Seguridad, de los muchachos de la Fuerza Pública y nos compromete muchísimo, ¿verdad?, como ciudadanos a venir a este tipo de zonas y mandarle un mensaje positivo a todos los niños para que estudien, para que le digan no a las drogas, para que le digan no a las pandillas y qué mejor forma que hacerlo mediante el deporte. Es la mejor manera para unir a todos los niños, para unir a las comunidades con el deporte y contar hoy con el Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, realmente es un privilegio para usted, servidor, para todos los niños y para la comunidad de Tirasias que hoy está viviendo la mejenga porque se ha vivido espectacular. Yo estoy realmente viviéndola al máximo, estoy sudando y realmente el partido ha estado muy bueno. ¿Ya ha participado anteriormente o es la primera vez? Es la primera vez que vengo a un lugar, ya estuve en varias reuniones para conocer el proyecto. Yo invito de verdad a todas las personas que quieran unirse a la mejenga, patrocinadores, empresas privadas, a otras figuras del deporte nacional que vengan a vivir en carne propia esta mejenga con los niños de las diferentes zonas del país que la Fuerza Pública ha asignado porque realmente es una iniciativa que hay que aplaudir de corazón porque realmente ellos necesitan una guía, necesitan una orientación y qué mejor hacerlo que con una pelota de fútbol y en año mundialista. Perfecto, muchísimas gracias Maynor. Me gusta, otra vida. Que siga diputando. Gracias. 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 ¿Qué le dicen? ¿Le va a hacer el gol, sí o no? Oiga. No le va a hacer el gol. Bueno, ¿a dónde está la pelota? Don Erick, para que empiece a rodar aquí. ¡La bola, la bola! Los juntean, ¿todo listo? Pique 3. Que la pelota, pique 3. Estamos 0-0 del segundo tiempo. El primer tiempo lo ganó el equipo verde. Ahora vamos a ver qué hace el equipo naranja. Pique 3 Oficial, vámonos Están entrando los muchachos Pique 3, ahora sí, 1, 2, 3 La pelota en movimiento Ahora tiene el equipo verde Saca el guante Este juego es muy calentoso Se tendrán para hacer un saque de banda Y cae una vuelta, y una vuelta Un poco Vamos a ir A la vuelta del equipo blanca Porque el otro saque de banda Vamos a ver Siendo bien la niña que tapa El remate Y cuando tenemos Más participantes en la mexenga La mexenga de la fuerza pública Que se entierra Cero por cero Y vemos también al alcalde de Curriada Que está participando aquí En la mexenga El presidente de la república Hoy anda realizando Una gira Entrega de obras Por varios cantones de San José Específicamente De San Parado Zapote Y también Curriada Estamos exactamente en Tirras de Curriada A él lo invitaron Y entonces se acercó acá A jugar con los niños En este lindo programa La mexenga Del Ministerio de Seguridad Pública Que busca Dejar a todos los menores De la violencia De la delincuencia De las bandas criminales Que buscan reclutarlos Y esa es la mejor manera Para alejarlos De la delincuencia De este porte Por poco Que salga la prensa No pueden hacer El terreno de juego Saludamos al alcalde El curio de abajo Ya también se ha unido Ahí está la mexenga Aquí vemos participando Al director De la Fuerza Pública Y también Vice-Ministro de Seguridad Juan José Andrade Al alcalde de Curriada Al presidente de la República A la primera dama Mercedes Peñas Domingo También el periodista deportivo Maynus Solano Que se sumó a la actividad Y todavía no hace goles Están jugando Melvin Duval Tocanillo Solana la recupera Van de Mantes Fuera A pelota cerca Aquí tiene El equipo verde Que busca por donde Pero se ha parado Muy bien El equipo de la mano De que dio salir Y el equipo de la mano Quiere Mientras Saca de guanta Saca de guanta Mira para el equipo La ganó 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 Saca de guanta Cuidado peligro Tiene para el embate El equipo de la mano Cuidado El guarda Con un reflejo Pequenos Saca la pelota Lo que parecía El primer campo De la cara De la mano Dentro del área Hay reclamos Y es penal Y es penal No señora El árbitro es Están haciendo El equipo naranja Y que hacía El secreto El esquina El referente principal Don Diego Pacheco Señala La pena máxima Cuenta los once pasos Y atención Atención Que se viene penal ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Deypenso Deypenso Jefes Sentira Isaac Para Jefes Sentira Isaac Para Pita la M3 Revenido No está pues La meta del equipo naranja Y estamos 0 por 0 No vale No vale No estábamos Entrevistando 0 por 0 Vamos No vale No vale Siga Bueno Usted como alcalde De Curvy ¿Qué le parece Que hoy Las calles De Tiraza Se han Tomado Por los niños Y la fuerza pública Bueno Muy bien Y por el alcalde Y el presidente También Que vinimos aquí A inaugurar Una serie de obras Muy importantes Para el distrito Aquí se ve La fuerza De la coordinación Y además De la motivación Que esta comunidad Ha tenido Todo el tiempo Para trabajar De manera autónoma Muy consciente Con mucha paciencia Pero mucha persistencia En el desarrollo De la ciudad De Curridabad Y específicamente De este distrito Desde hace muchos años Bueno Es que Esto de Mejenguiar En la calle Yo debo tener Unos 40 años De no hacerlo Pero Si No hay manera De no jugar Digamos Puede ser Que es La vez que más Es un lado Desde hace 11 años Que soy acá Bueno Acá hay una suerte Esperemos Aquí El caño No hay manera De la banda Lo saco De la banda De la banda Lo saco Lo saco De la banda Lo saco De la banda La bella Como dicen No No vale Lo saco De la banda No vale No vale No vale Que dice el público Vale No No Lo saco De la banda No vale Nuestra Nuestra Es de los naranjas Venga Perdón De los naranjas No 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 Calderón Comisionado Vamos a esperar Unos penales Señores Porque El señor presidente Ya tiene que irse Dentro de poco Vamos a tirar unos penalitos Para definir Este partido ¿Está bien? Para En vivo para el Facebook El presidente Lo veo muy activo Sudándole Cuéntenos Desde cuándo Está participando La fuerza pública En estas mejengas Cómo lo han recibido Los chicos Ya hemos hecho Ya hemos realizado Alrededor de 50 Fútbol En la mejenga En la calle Y nosotros Jugamos con ellos Porque Porque Hay que ponerse En el nivel de ellos Hay que jugar de verdad Que ellos sientan Que uno está Y lo estamos haciendo De corazón Porque además De jugar con ellos Que es el fútbol Es el pretexto Lo que queremos Es recuperar Todos estos espacios Esta calle Es de ellos Cerca de estos lugares Donde venden droga Entonces lo que queremos Es que ellos tengan Esa confianza De que es un lugar De ciudadanos De ellos Como los tiempos De nosotros Que mejenguábamos En cualquier lugar Y no había peligro No había miedo Es lo que estamos Procurando hacer Y hoy lo hemos realizado Evans Evans va tirado Evans va tirado Evans va tirado Evans va a correr Por el equipo naranja Se preparan El equipo verde Están centrados Cuando la cumple Quinten Pasejo Y luego tú El primero Verde 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 Que rápido Cambió La chaqueta De la chaqueta La chaqueta Verde Verde Aquí en El pecho 7 Aquí atrás Muy bien Vamos Justin Aca de un lado Aca de un lado Aca de un lado Aca de un lado Tú quieres tirar Tú también quieres tirar ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! Ya la mejenga casi termina, pero acá vamos para el ISEO, que vamos a inaugurar el CTP. Si nos puede comentar un poco esta nueva obra que se va a inaugurar el día de hoy. Bueno, como han visto ha sido una mejenga muy buena, estábamos todos empatados y ahora sí como vamos al ISEO, el ISEO es muy importante, el CTP es nuevas oportunidades para estos jóvenes. Ya existía el colegio, lo que hemos hecho es completar las obras de forma tal que esté nuevamente con la calidad necesaria para que las muchachas y muchachos sigan estudiando. Así es que lo que estamos haciendo en este caso es una inversión sobre una infraestructura ya existente y una vez que estemos allá, luego el forro y sé que entonces les cuento cuánta plata es la que tratamos invirtiendo. Pero por ahora decirles que es eso, es una obra que se va a, que está recondicionada para mejorar la condición de los servicios educativos en la zona. Serán un total de 810 estudiantes del Colegio Técnico Profesional Máximo Quezado, ubicada en Cuatarrada de Desamparados, que se van a beneficiar con esta nueva infraestructura educativa que el presidente comentaba. Con esto finalizamos la transmisión que estamos realizando acá en el cantón de Tirrasis con la minera.